Este es el décimo mes del año 2020, un mes y año difíciles, un mes y año complicados, un mes y año de verdad preocupantes. Espero querido Victorio ya haya actualizado su reloj. Recuerde que pues ayer debió haber amanecido, ya haber atrasado una hora, una hora su reloj, ya con este cambio de horario de verano. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos, cuando con el horario anterior serían las 8 de la mañana con 3 minutos. Así es que pues acostumbrarnos a los cambios, acostumbrarnos a este cambio de horario, que por supuesto pues de acuerdo al propio gobierno federal, a los gobiernos incluso de otros países del mundo, pues ayuda a ahorrar energía, ayuda a por supuesto ahorrar por allí pues desde luego en nuestro bolsillo. Así es que pues ojalá, ojalá, recuerde, ya haya atrasado una hora, una hora su reloj. Y bueno, la situación pues es crítica en nuestro país, pero además de vivir situaciones críticas en temas de salud, en temas financieros, en temas sociales, en temas de educación, pues ahora viene en este próximo proceso electoral, pues temas de política. Que la política pues esa es cotidiana, es diaria, pero en los procesos electorales pues se ve y se vive de todo. Vemos como luego actores políticos que en muchas de las ocasiones, luego de toda su carrera política que han llevado a cabo, que hasta el momento no han hecho nada, no han cumplido en nada, con nada a los mexicanos. Hay diputados, hay tanto diputados locales como federales, senadores, hablando de legisladores, pues que pues viven nada más prácticamente del erario. Viven en ese sentido de un puesto de elección popular para tener fuego, poder y hacer lo que pues quieran. El tener luego recursos a su disposición, como era hasta hace todavía unos días, a través de los fideicomisos, muchos, muchos políticos que pues por allí financiaban sus campañas, sus campañas electorales de ese recurso, de esos recursos destinados en muchas de las ocasiones para otras cosas, para otras cuestiones de beneficio social, de beneficio para la sociedad por supuesto, pero que en la realidad, repito, pues los propios políticos los desviaban y hacían uso de ellos para otros fines, e incluso, querido auditorio, para enriquecerse, para hacer y llevar agua a su molino, como luego se dice popularmente, querido auditorio. De verdad, hay quienes no tenían nada, quienes de verdad, y lo digo con respeto, vivían en la pobreza y que gracias a los fideicomisos, gracias a los recursos que luego con los que cuentan o disponen en una institución, en alguna dependencia, en algún lugar, llámesele del fuego, pues valga común o federal, o llámesele en un determinado momento del poder legislativo, del poder ejecutivo, o en cualquier lugar, querido auditorio, el aprovecharse, el llevarse, el enriquecerse a costa de los impuestos, de nuestros impuestos, de lo que por supuesto pagamos, triste y lamentablemente, pero bueno, una realidad. Hemos visto como se han anticipado muchísimos, pero muchísimos políticos a estos tiempos electorales y que ya han comenzado a derrochar, a derrochar, pues, carretilladas de dinero. Y lo digo de verdad porque, pues, vemos unos aprovechando de los informes, hablando de los que están ocupando un puesto de elección popular y que todavía quieren seguir, quieren seguir en el poder, que quieren seguir legislando, quieren seguir viviendo delegario, pues, que aprovechando de los informes legislativos, hablando de diputados, pues, sí, aprovechan el recurso para promover su imagen, para seguir por allí posicionándose y, por supuesto, seguir buscando un puesto de elección popular, como hemos visto muchos diputados locales, muchos diputados federales y, por supuesto, senadores, que así lo están haciendo. Hay senadores que quieren ser gobernadores, hay diputados locales que quieren ser diputados federales y otros que quieren repetir en la misma legislatura porque la ley lo permite, la reelección. Sí, pero, de verdad, todos viviendo de y promoviéndose del recurso, del recurso público. Hay quienes, de manera indiscriminada, querido auditorio, han gastado millones, millones de pesos en promover su imagen a través de las diferentes redes sociales, a través de Facebook, de Twitter, de YouTube. De verdad, querido auditorio, miles de pesos que gastan luego mensuales. Le vamos a tener una radiografía completa, la información que se vaya registrando, como lo hemos hecho con algunos funcionarios, como es el secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, el propio gobernador de la entidad, Silvano Orioles Conejo, del mismo Estado de Michoacán, algunos funcionarios, algunos políticos que buscan, por supuesto, otro puesto de elección popular, como es el expresidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, quienes han gastado y gastan, escuche usted, aproximadamente unos desde los 500 mil pesos mensuales en redes sociales, otros hasta llegar casi al millón de pesos o más mensuales. Pero le vamos a ir informando de todo lo que se vaya por allí, viendo lo que vayan gastando, lo que gastan, lo que el propio, el propio senador, en este caso, el Antonio García Conejo, está gastando en redes sociales, todos. Pero bueno, así las cosas, querido Victorio, en este tema que ya se aproxima, ya estamos, ya está por ahí la lucha, donde hemos visto incluso que de los diferentes partidos políticos, pues ya hay candidatos, y no uno, varios, hay partidos políticos que cuentan hasta con más de 20, de 20, no candidatos, más bien aspirantes, aspirantes a una candidatura para, pues, ya sea gobernar el Estado de Michoacán, legislar o ser diputado local o federal, así como, pues, irse acomodando y buscando, haciendo proselitismo para el próximo 2024, buscar la candidatura a la presidencia de la República. Así, así las cosas, querido auditorio.